Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más, pues acá estamos ya nuevamente Y pues, ahí está Shenni Ya se le pasó un poquito Ya, gracias a Dios Ya se le pasó un poquito Sí, ya se le pasó No hubiera dicho, no hubiera dicho, no hubiera dicho, no hubiera dicho hasta que ya estaba en la red en brazo Hubiera dicho, es una sorpresa para Ah, el nombre Ajá Espera, lo dijeron Ya Uy, qué tiempo Aitana Norma Norma, se va a llamar Qué chulo Ah, no Norma son bonitas, Norma también Las Norma son bien alegres Sí, las aracéticas Que yo tengo una tía que se llama Norma Norma también Ajá, es, ella, mejor algo que voy a sentir Que es alegre también Sí, es alegre Yo Lidia Sí, casi la mayoría de la familia de mí son bien alegres Ay, todos Ajá, todos El más alegre es mi abuelo Ajá Ah, los de todos son más felices Ajá Ajá Alegre lo atienden a uno Bueno El otro día lo mordió el chucho de Sergio Ajá A mi abuelo El que me va a meter ahí al terreno Ajá Te lo voy a llamar ¿Cuál es esa acusación? Te lo voy a llamar a mi abuelo Abuelo, es cierto que dices Él Va, entonces hay una sorpresa Va, llévensela para allá A quién, a la A ella A mi esposa Va, entonces yo me quedo acá con Tápenle los ojos así con las manos Así como hice yo ¿Cómo dice usted? Así con las manos Yo las he cargado limpias ¿Verdad? Sí, mírame Bueno, lo que pasa es que Eh, como ya vieron pues Pregamos los flores Ajá Ah, ahí está Pensé que había agarrado Canda otra vez No, lo que pasa es que Tápenle los ojos así Ahí es lo que yo Les estoy pidiendo Es un favorcito que se les está Este es de la norma Este es de la norma Espera, se me cayó Vaya, está bien No se preocupe aquí Yo espero Para eso estoy Para esperar Guau Como dijo Huele rico Huele rico Huele rico Huele rico Vaya está tapada, ¿verdad? Ya la taparon Vaya, denle la vuelta Pero sí con los ojos tapados Pero bien tapados ¿Cómo vas a hacer trampa? Cerra bien tus dedos Vaya 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 Acérquese un poquito más Ajá Vaya 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 Entonces a las tres Una Dos Y tres Sorpresa Un ramo de flores especialmente para ti Espero que te guste Estaba por allá en el mercado y pues Así que quería traer un ramo de flores Pensó en su esposa Muchas gracias, mamá Cierto, ahí está Espero que te guste Beso Beso Esos patos todavía piden besos y que no lo fuéramos nosotros Pero igual, de igual manera Bravo Ajá Le traje un ramo Igual Sergio le dio una la norma Ajá Ajá Viera hoy como anduvo Sergio de cariñosito con norma Ajá Hoy estuvo cariñoso con norma Ajá Ajá Sí, vaya, muchas gracias, mi amor Están bien bonitas Están bien bonitas y ahí las vamos a poner Ahí en el cuantro En el agua Para que tengan bonita Solo que a la norma veo que no le salió el color del El tizón Yo miro que bien Yo miro que no, vos Ay Dios Bien No se burle de mi color No te lavaste bien la cara Sí, pa' no Échese jabón Sí, pa' no Se mira que no, vos Tal vez si se echa un poco de jabón Digo yo que va a salir algo negrito No, es que tal vez se le No, yo no No, es que no Nadie nos está burlando Sé que estoy Ya tocado Está bonito Igual pues Norma andaba ya tres urramos Para dos Señoritos Sí, está bien bonito Ahí está gente de cariñoso Y la verdad que él pues no No espera una fecha así necesaria Para hacerle detalles De hecho pues lo bonito Es que siempre salimos Por la noche salimos a cenar A pasear Ajá Él me dice Hoy no vas a cocinar No, no que vamos a ir a comer a la aldea Y nos vamos a la aldea a comer Ajá Mira de la Norma Si no vamos a dar vuelta Ajá Chara Ajá Va a ser otro macho Sergio No, no No, no Va a estar ahí No, no Va a estar ahí El amor se va Se acaba Cuando se acaba el amor Al fin de Ahí está Un ramo Mira esto que inició al traje de Sergio Sergio, wow Sergio, sí Ajá Vamos a ver La Norma tenía una cadena con la inicial S ¿Buena Norma? Sí, se me perdió Ah, ahí está Oh, todo se te pierde No, es que una vez me bañé y como se oxidaban por el agua, lo saqué y se me perdió Ah, es verdad Ya no se acuerdan de lo mejor Ya no se acuerdan de lo mejor Ahí está Un pequeño detalle, nunca está mal Sí Aquí sí nunca hemos visto, no, casi nunca nos vemos en entregar algo Casi no No, no, no entregué No, no me han visto Un sapo que le entregó a la Marisol Ah, sí No, porque acá no tengo a nadie para entregar Sí, pero no puede tener problemas con acá Un día esto se la voy a demostrar Ajá, un día eso me la va a presentar Guau Está bien, va Está bien Sí Cuestión de él Vamos a quedar hasta el shock Se las voy a demostrar Nadie va a estar obligado acá a estar a la fuerza No, por eso les digo Nadie se va a enamorar a la fuerza Sí, es cierto Tiene que nacer, dijo, no, no obligadamente Sí, hombre Pero bueno, ahí está ¿Te gustó? Sí, está muy bonito Y de hecho ya casi vamos a cumplir Cumplimos seis meses Sí, seis meses De estar casados Ajá ¿Seis meses? Seis meses Ya seis meses se fueron ya Volando ¿En qué fecha se casaron? El 4 de mayo El 4 de mayo Y ahí sí que Gracias a Dios, papá Porque nos ha permitido Estar juntos Y aquí en nuestra casa Y pues en algo que es Siempre pues lo platicábamos Cuando éramos novios Y ahora que ya tenemos nuestra familia Digo yo, tenemos familia Porque pues la nena ya casi pues va a nacer Y desde que ella estaba en el vientre mío Y pues supimos que estaba embarazada Este, no O sea, la esperamos así con ansia Él va con mucho amor Y que también Este, ahí estamos en nuestra casa Luchando Día a día Y también estoy muy agradecida con Dios Porque lo tiene a él Con vida y con salud Y que siempre sale a trabajar Es lo principal Sí, es Es que cuando uno De verdad quiere Y se lo propone Dijo pues Como que dice Animate Animate ¿Dónde entras? Animate 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 No, para qué Tienes que salir de él La norma Sí, porque la norma No lo está obligando No, no se puede Es cierto No, no funciona No, no funciona No, no va a estar tranquilo Y a la norma Se le mandaron un periódico Esos son estilos Están cariñados Están modernos Sí 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 Cada día Hay cosas de flores Cada día Con día van saliendo Cosas nuevas Se va quedando atrás Uno, dos, tres, cuatro Se ve Se ve bonito Sí, se ve bonito Qué bonito Tómale una foto De solito A ellas dos Ahí Vaya Miren para acá Ahí está Qué belleza Buen Bonito de ramos Sí Bonito ramos Bonito ramos De rosas Rojas Y a la norma ¿Qué le echaron? Rosada Rosada Y cabal con sus bolsas ¿Verdad? Ajá ¿Igual lo de la Xeni? Ajá Combina O sea que para vos La norma Es una rosadita Es una rosadita Sí Se ríe No En serio ¿Y de qué se ríe? Es una Como dice La norma Es una rosadita No es una rosadita La pena me ha derrotado Anda Hoy sí Como que combino Combino Está chulo Como Metisnaming No sé qué cargamos Ah Y se manchó la cara También Hoy andaba con la cara ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué no? ¿Por qué venía? La cara ¿Por qué venía durmiendo? ¿Por qué? Sergio Metisnaming Mario Mario Sergio Ahí está mi hermano ¿Por qué venía durmiendo? ¿Por qué venía durmiendo? ¿Por qué venía durmiendo? ¿Por qué venía durmiendo? Va pues Xenia Ahí sí que Espero que le haya gustado bastante El detalle que le hizo Isa Va pues Ahí sí que Hasta un próximo video Adiós Adiós